Ya estamos de regreso en la edad es lo de menos y pues gracias por seguir con nosotros, gracias por seguir escuchándonos, por seguir compartiendo con nosotros. Les recordamos que tenemos redes sociales, hay un Twitter que es arrobaacustica.radio, tenemos Facebook, Acustica Radio, tenemos también nuestro canal en YouTube, Acustica Radio, también en la edad es lo de menos en Facebook, la página de la edad es lo de menos, podemos compartir muchísimo, nos pueden contar qué sienten, qué les gusta, qué les interesa y pues el chiste es que estemos en constante comunicación. Y pues Mónica trae un tema, ya ven que Mónica es la leída, es a la que le encanta desvelarse viendo series y después analizarlas y platicar, pues a ver, cuéntanos. La verdad es que sí, soy una fanática de las series. Bueno, les cuento, traigo un tema muy interesante porque parece que la dinastía romano, de esta dinastía que gobernó el imperio ruso durante muchísimos años, está otra vez como de moda. Sí. Entonces, hay justamente, coinciden en el tiempo aquí ahora, una novela que ya está publicada en español, que se llama Las brujas de San Petersburgo, que por cierto la encuentran en edición impresa y electrónica, en las librerías estas del Letrero Amarillo y en las del Tecolote, editada por Ediciones B, y la autora es una inglesa que se llama Imogen Edwards Jones. Ella es una periodista inglesa que era más conocida por hacer libros de investigación periodística con respecto a la industria hotelera, la de la moda, muy interesantes porque como que exponía todo lo que hay detrás de estos mundos, casi siempre cuestiones escandalosas y así. Y se hizo muy famosa por eso, incluso la BBC de Londres le hizo una serie basada en su primer libro que se llama Hotel Babilonia. Ah, ya sé. Exactamente. Bueno, pues ella ahora escribió su primera novela de ficción histórica que se llama Las brujas de San Petersburgo y está basada en dos personajes reales y además está inspirada en acontecimientos reales. Las protagonistas son dos princesas de la corte Romanov que eran hijas del rey de Montenegro, otro pequeño reino europeo, llamadas Stana y Militza, que estaban casadas con dos primos del zar Nicolás II y además los primos estos del zar eran hermanos y ellas eran hermanas. Entonces, los cuatro, o sea, las dos parejas estaban muy interesadas en como que el misticismo y luego se fueron al ocultismo, incluso dicen que practicaban magia negra. Wow. La historia dice que... Por eso les decían brujas. Por eso les decían brujas. Que no todas las brujas practican magia negra. No, pero de hecho les decían... Ser bruja es ser sabia. Bueno, aquí estas les decían brujas porque hacían encantos y leían cartas y este tipo de cosas y además las dos tenían el pelón muy oscuro, lo tenían negro y tenían los ojos negros. Y dicen que entre estas dos parejas lo que hicieron fue acercarse mucho a la Sarina Alexandra que como recuerdan ustedes, si no recuerdan, pues rápido les recuerdo, se moría de ganas de tener un hijo hombre. Tenía cuatro hijas mujeres y todavía no había un heredero al trono hasta que nació el pequeño Alexei, que por cierto nació hemófílico, pero bueno, ese es otro rollo. La cuestión es que la Sarina estaba muy vulnerable y entonces estas dos parejas se dedicaron a presentarles, a presentar a la Sarina divinos, curanderos, etcétera, entre ellos el más famoso y terrible, Rasputin. Ups. Lo llevaron a la corte y ya saben todos esta historia que dice la historia que fue una de las principales razones, entre otras muchas, por supuesto, por la que la casa real de los Romanov tuvo tan mala fama. Y bueno, finalmente la novela se basa en todos estos acontecimientos para crear toda una historia llena de intrigas, magia negra, obviamente sexo. Claro, si está Rasputin, lo que era manipulador, sexual. Y está ubicada precisamente en estos últimos años de la dinastía Romanov en Rusia. Y además, al mismo tiempo, o sea que si ustedes son fanáticas de leer y luego de ver series, se van a dar un banquetazo porque justo ahorita en Netflix está disponible la serie Los Últimos Ares, que es una serie de seis episodios sobre justamente el mismo periodo en donde la serie inicia con un personaje que supuestamente era el tutor de los niños Romanov que llega a Berlín a investigar a una mujer que está hospitalizada que dice que es la gran duquesa Anastasia. Esta mujer que se le conoce como Anna Anderson decía que ella era Anastasia. Y hubo muchos años una gran polémica que además derivó en películas y novelas y así, de que si esta mujer era realmente la duquesa Anastasia o no. La mujer se murió asegurando que ella era Anastasia, aunque hubo mucha gente de la familia real que no la reconoció como tal, que decían que no fraude. Todo esto quedó como en duda porque la verdad es que los bolcheviques cuando apresaron a la familia real rusa y la tuvieron prisionera en una casa en una zona remota en Rusia, en Ecaterimburgo, y los fusilaron a todos, deliberadamente solamente anunciaron que el que habían matado era Alzar, como para crear esta confusión y como para no, pues no sé, no dañar su imagen diciendo que habían asesinado a una mujer y a niños o adolescentes, inocentes, ¿no? Entonces, durante muchísimos años no se supo dónde estaban enterrados los restos de la familia real, hasta que en el 79 un par de historiadores aficionados los encontraron, pero como todavía era la era soviética, los, como que los dejaron ahí guardaditos y ya cuando cambió el régimen en Rusia, los sacaron y empezaron una serie de análisis de ADN súper intensos, en donde muchos descendientes de la familia Romanov que andaban regados por Europa, entre ellos los descendientes de las princesas negras, porque ellas sí escaparon y vivieron en el exilio, dieron muestras de ADN, incluido por cierto el duque de Edimburgo, el esposo de Isabel II, que también es medio pariente, y entonces a través de todos esos exámenes establecieron que sí era la familia Romanov, de hecho hasta les hicieron un funeral en 1997, Gelsing presidió un funeral, ya un funeral real, los exhumaron todos estos huesos y los enterraron en la catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, que es donde descansan todos los sales de la dinastía Romanov, y entonces la serie está súper padre, está súper interesante porque combina la parte dramática y la actuación con partes de documental y donde, no les voy a contar el final, o sea, todos sabemos cuál fue el final, pero lo interesante es que la serie está muy bien hecha y pues se pueden dar una combinada de novela con serie y entonces se van a dar un banquetazo de ficción histórica y de, pues de un poco de historia, pero historia novelada, que es como más entretenida, más entretenida que los libros de historia que son bien aburridos. Y que es historia además, ¿no? Yo creo que esto que estás platicando son temas de conversación, que cualquier, por ejemplo, pues hay mucha gente que a lo mejor no tiene tiempo de leer libros, de meterse tanto en la historia, pero este tipo de series, por ejemplo, dan mucho tema de conversación, te hacen una persona interesante, puedes llegar a una cita o platicar con tus amigas o en una reunión con los amigos de tu esposo o algo y hablar de esto y realmente estás hablando de historia, de algo que nos ha hecho, ¿no? Y fíjate qué chistoso porque hay otra serie en Amazon Prime que también se llama The Romanoff, pero está con dos Fs. Esa sí, no sé si está disponible en México porque la verdad yo no tengo el servicio, pero esta es como una, es una serie que cuenta ocho historias independientes de personas actuales, en la vida moderna, que dicen que son descendientes de la familia imperial rusa. Entonces está muy chistoso que haya como esta coincidencia de tema, pero hablando, por ejemplo, de las novelas históricas, a mí me gustan porque puedes acercarte a la historia, pero desde una manera, una perspectiva humana, sí hay un poco de drama, como es ficción, sí hay un poco como de invento de parte de la autora, pero al estar basada en hechos reales y tener toda una investigación detrás, sí es como una especulación sobre cómo podrían haber sucedido los acontecimientos o sobre todo los diálogos entre los personajes. Entonces es una manera como de que todos estos personajes históricos se conviertan en personas reales, que además puedes acabar amando, odiando, o te puedes hasta enojar, reír, o sea, para mí son mucho mejor que cualquier ficción, pero es muy disfrutable. Entonces ya saben, si quieren este fin de semana pasarse un encerrón de series y novelas, esta es una buena recomendación. Yo creo que lo pueden hacer. Oye, Ida, yo quisiera que me dieran consejos para no quedarme dormida, porque yo soy malísima para las series, porque me quedo dormida. ¿Cómo crees? No sé si, en verdad, es muy difícil que yo pueda, porque ¿a qué hora estamos tranquilas? A ver, no me van a dejar mentir. Ya cuando tu hijo terminó de hacer la tarea, ya cuando el marido ya llegó y ya está descansado, ya cuando tú terminaste tus trabajos, digo, las que trabajamos tanto en alguna profesión o en un oficio, pero aparte, ya cuando la ropa está tendida, cuando la secadora está puesta, la lavadora, los trastes ya se lavaron y ya estás pensando en el menú de mañana y demás. A esa hora es cuando me dice mi marido, a ver, vamos a ver esta serie que tenías ganas de ver. Pues ya, me acuesto en la cama y en verdad, dos segundos y ya estoy, pero con el pico cae. Es que el problema es que te acuestas a ver las series. Yo las veo sentada, porque si me acuesto a ver las series, ya, pues sí, me duermo. Otro tipo, a veras llenas. No, es que mis tips no funcionan, porque yo soy de vida, o sea, yo duermo. Pero es nocturna. Yo soy muy nocturna, yo también. Para mí, o sea, ver una serie en la noche, de hecho, estoy viendo una serie que se llama La Familia, que se las recomiendo, de cuáles, que cuando Sam se duerme es cuando yo la veo, porque sé que a él no le va a gustar esa serie. Pero en realidad, pues yo creo que es mejor, si quieres ver algo en la noche, es mejor que veas una película, que te atrape. Porque las series, te voy a decir que me pasaba a mí, que empiezas a verlas y pasan tres semanas y no te da tiempo de ver el siguiente capítulo. Y te pasa como más falta, que cuando ves, siento que ya vi esta película, ya no la voy a ver. No, y tienes que regresarte un poquito en caso de que pierdas el hilo. Entonces es muy complicado ese tema de las series, en mi caso. O sea, si son cada semana, determinada hora y demás, pues bueno, si puedo ya las veo y más o menos les sigo. Pero la verdad es que en todas las, en los live streams y todos los sistemas de streaming y todo eso, la verdad es que pasa el tiempo y yo sigo sin verlas. O sea, creo que llevo como un mes viendo dos capítulos apenas. Sabe también otra que está buenísima. Es que fíjate que a mí me relajan y a mí me pasa al contrario. O sea, yo empiezo a ver un capítulo y si me atrapa, me sigo. Claro. Pues sí, claro. Me sigo porque están buenísimas. ¿Saben cuál está también muy buena? Que ya tiene tiempo, pero si tienen, los que tengan el servicio de HBO Go, tiene la de Chernobyl. Híjole. Está. Qué fuerte. Extraordinario. Es un tema impresionante, pero está muy bien hecha, muy bien actuada. Todos son actores ingleses. Es una serie producida por los ingleses. Qué buenos actores son. Sí, de hecho. Qué buenos guionistas son. Está muy buena y también tiene como seis o siete capítulos. Tampoco son estas series de temporadas de que tienen veinte temporadas. No, claro. O sea, son ocho episodios. Es la manera como puedes empezar a cautivarte y a enamorarte de las series. Esa de la familia son cinco capítulos. Es una finiserie. Y sí está buena. Si les gusta el tema político y lo que hay detrás de la política de Estados Unidos, se los recomiendo ampliamente. Está bastante interesante. Es un poco denso y un poco impresionante para algunas personas. Véanla. Sí, hay que ver. Sí, hay que ver. Y pues mira, qué buenos consejos. Digo, hay que leer, hay que ver series, hay que estar como actualizadas en ese tipo de cosas. Y en verdad son temas de conversación, más allá de si eres muy culto o no eres muy culto, si te gusta leer o no. Son formas de aprender, son formas de conocer otros mundos, son formas de viajar, de conocer. Vale la pena leer y ver series y cultivarse en ese sentido. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos con más. Aquí en La Edad es lo de Menos. Gracias.